yo tengo una pregunta al terminar el tres puntos no sé hasta cuál llega nos pasamos al micro sí no vamos a trabajar el cuatro no, el cuatro la otra semana ah, ok sí, sí, sí ¿alguien más tiene preguntas? yo, pero sí, dígame bueno empezamos entonces, no sé, alguien dijo que tenía preguntas pero no me dijo nada, así que bueno yo, permítame, es que fíjese que el primero, donde salen un montón de preguntas, es que no entiendo espérame, le voy a mandarla pero es que no no dentro pero bueno bueno, sobre todo lo que está sucediendo con la plataforma, los ejercicios y eso acuérdense que la recomendación número uno es estar en clase porque así vamos al ritmo de la clase ¿verdad? que no hemos terminado la sección tres y probablemente nos falte un poquito entonces como el resto que queda es el que les hubiera quedado porque en clase si se fijan vemos las respuestas y ustedes tendrían que estar en clase con su plataforma abierta y trabajando en ella mientras voy resolviendo con ustedes eso es lo ideal si ustedes faltan pueden ver ahí las respuestas o intentar responder acorde a los videos que han visto y luego si definitivamente no funciona ninguna de las anteriores está el número de contacto ¿verdad? que les estuve dejando ahora ya apague y y eso hasta me desconcentré porque ahí está se escucha toda la conversación bueno eso nada más y por cierto si ustedes se van a adelantar está bien prueben pero como ahora por ejemplo tenemos que ir a hacer la sección tres y el mister no les van a dar tanta prioridad si están preguntando por la sección cuatro o cinco porque eso todavía está por verse en las clases ¿verdad? o alguien hace una pregunta en el grupo lo mandamos y ahí está ya después entonces hay que enfocarse en las anteriores o las secciones que vamos ahora si ustedes quieren adelantar está bien bueno vamos a empezar vamos a empezar aquí chicos el micrófono por favor we're gonna work on section 3.4 all right hold on so yeah let's select this so you can see so number one entre todos podemos hacer esta esta es la sección 3.4 ok empezamos acá Hiroshi are you and Michael from Japan what's the answer yes we are yes we are y eso es todo yes we are and next oh what's the answer here are you from Tokyo are you from Tokyo right no y dice que es plural o sea no sería porque acá se puede responder I porque you significa tú y ustedes ¿verdad? pero dice que es plural así que no we are we are not ajá no puedo decir aren't porque tengo el not acá ok next ¿cuál sería la pregunta plural ahí? we are we are no we are not ajá are you porque falta al principio o sea que es pregunta are you from Tokyo ok y nueva conversación Laura from the US voy a ir borrando porque ya lo había hecho acá ok ¿cuál sería la pregunta? is she o is no necesito she porque tengo Laura is Laura is Laura from the US no is no she's not no she's not no from Kyoto es we are esta si yes we are no we are ah we are sí 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 podría haber sido respuesta we are from Tokyo sí por eso concluye es cierto we are from Tokyo is Laura from the US no she's not she's from the UK y la ¿a qué se pregunta? is she from London she is from London good yes she is yes she is yes she is not from UK originally but her parents are from Italy they they are in this exercise I think they have to contact all to correct and they are sure that this is an apostrophe in case because this is an apostrophe this is this is Laura the UK originally and the question this is Laura is Laura Laura is Laura's first language Italian la respuesta sería no no it's not con el sujeto ¿verdad? it's not ¿cuál sería? it's English it's English ah it's English otra conversación conversación tres es la pregunta ¿cuál sería el verb para ellos dos are 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 from Mexico no they are they are they're not contractado la verdad es que pueden usar la contracción o no y está bien pero no sé en este ejercicio porque tiene que ser contractado pero bueno contráctenla no they're not they're from they're from Brazil in y pregunta are are you from Brazil too no no i'm i'm not i'm not i'm not i'm from peru from peru so is your is your first language spanish yes 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 it is yes it is very yes y debería estar bien todos tienen bien esas respuestas o hay alguien que no yes sí sí así está ok bien si no se las mando porque de esta casualmente las tengo con la mano ok let me see next ahora vamos a ver las sílabas que se nosotros en español tenemos las tildes para identificar la fuerza de voz que hacemos en la sílaba pero también en inglés no hay nada entonces tenemos más o menos que memorizarlas o irlas identificando porque a veces no es la palabra en sí ni la escritura sino que la entonación que usted le da la palabra la que va a hacer que se entienda o no el significado entonces en este caso de 14 se puede confundir este 14 con el 40 40 depende cómo lo pronuncia acá dice este punto es el que indica la fuerza de voz 13 y en los números decimales que vemos acá no en todos ok solo estamos hablando de que se pueden confundir los tin con los ti los que terminan en tin y en ti solo eso se pueden confundir los demás no pasa nada entonces los que terminan en tin llevan la fuerza acá en el tin en la segunda sílaba y los otros que terminan en ti llevan la fuerza en la primer sílaba como suena casi no se ve verdad pero bueno ahí está 13 y el otro sería 30 30 así ahí vamos a escuchar igual ¿está claro eso? sí bueno sí igual vamos identificando y repitan solo que con el micrófono en mute ok let's watch of the recording in our discussion forums hi everyone in this class you'll learn a few rules and stress syllables and we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning there are two very simple rules about word stress number one one word has only one stress one word cannot have two stresses if you hear two stresses you heard two words two stresses cannot be one word it is true that there can be a secondary stress in some words but a secondary stress is much smaller than the main primary stress and is only using long words number two we can only stress bowels not consonants in this class we will focus on stressing numbers and in future classes we will dig into more advanced uses of this topic let's take a look at the following numbers and their pronunciation notice the stress syllables thirteen thirty fourteen forty fifteen fifty sixteen sixty if you hear all the numbers starting at thirteen we will stress the second syllable and similar numbers such as thirty you'll stress the first syllable this is the reason why whenever you hear a number you may not be clear on whether the person is talking about fifteen or fifty now is your turn to practice pronunciation I would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation and record yourself on bookru.com after that you need to share the link of the recording in our discussion forums ok vamos a ver algunas de las palabras que se pueden confundir y vamos repitiendo ok una la voy a escribir las demás no thirteen y thirty 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 here que sílaba tenía que enfatizar acá la primera o la segunda la segunda la segunda tiene acá la primera la primera bueno cuáles son los otros que ustedes creen que se pueden confundir fourteen exacto con cuál y así sucesivamente quiero ver sixteen sixteen seventeen con seventy eighteen con eighty y nineteen con ninety bueno ok repeat after me repitan conmigo con el micrófono about please ok thirteen thirty fourteen forty fifteen fifteen fifty sixteen sixteen sixty seventeen seventy eighteen Eighty Nineteen Ninety Eso es todo Y ya cambiamos de tema Alright, let's continue Let's see where Ok, Jonathan, can you read the objective, please? In this class, you will learn How to form negative ¿Cómo se dice ahí? Negative statements Statements, yes, no question Very good, thank you Eso es lo que practicamos anoche Así que este solo lo vamos a ver Y ya no lo vamos a practicar Hi, everyone In this class, you'll learn how to form Negative statements And yes and no questions would be Let's start by looking at the examples On the screen All the statements that you see Are negative statements I'm not from New York You're not late She's not from Russia He's not from Italy It's not English We're not from Japan You're not early They're not in Mexico In order to form Negative statements would be You need to follow this next formula Subject plus verb to be Plus not plus complement So let's try to make sense of this I am not from New York The example above When express spoken We will typically use contractions So that's why we say I'm not from New York Rather than I am not from New York We make the contraction Let me give another example You are not late Now let me talk about Making questions with B This is the structure to follow Verb to be Plus subject Plus complement We're going to take the examples From this chart So Are You From California And then put a question mark At the end Am I Early Is she from Brazil Is he from Chile Is it Korean Are you